El tema que ha concitado el interés público es el edificio Bernavento, a punto de caer por fallas estructurales. La Alcaldía anunció que el jueves de la próxima semana será derribado. Desde ya se adelantan trabajos en la zona para que sea un derribamiento limpio y que no afecte las edificaciones vecinas. A Bernavento le quedan menos de ocho días en pie. Por eso se ultiman detalles de seguridad. Ya se tienen algunos edificios con protección, con una tela para evitar proyectiles. Estos son Bernalejas y Hábitat, que son los más cercanos. Y los otros edificios también, se van a cubrir las piscinas. Ya se dio la información de socialización a todas las unidades residenciales. 100 kilos de explosivo indujero y 1.500 metros de cordón detonante darán cuenta de otro fracaso de la ingeniería. Tenemos que perforar varios pisos, sótanos, y está el cuarto piso y luego en las partes de arriba también. Y para que caiga para el lado que no vaya a afectar ningún vecino. Será una demolición controlada para que no afecte a los vecinos. 914 familias del sector serán evacuadas. Solo esta vivienda se verá afectada. Necesitamos que los dos primeros niveles que corresponderán a los parqueaderos queden en pie para que contengan parte de los escombros. Si mismo la otra parte esperamos que caiga o se va a direccionar a que caiga sobre en el terreno de la casa contigua. Esta casa fue adquirida por la alcaldía de Medellín en el marco de la calamidad pública. Pernamento pasará a la historia el 14 de junio a las 10 de la mañana, siendo este el golpe final a una construcción herida de muerte que deja a casi 50 familias con pérdidas millonarias.